Bien, ya vamos a dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Billoyer. Mi nombre es Estefano Bermúdez, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompañará el extinguido doctor Alex Montes, quien es abogado especialista en Derecho Procesal Penal, con estudios culminados en la maestría de Derecho Penal y doctorado en Derecho, estudios y capacitación en litigación oral de la Universidad Autónoma de Latinoamérica, de Medellín, Colombia. Se ha desempeñado como procurador público y abogado del MIM. Sí, bueno, a los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes, les recuerda que pueden realizar sus preguntas al finalizar la sesión. El doctor a cargo de la ponencia les estará atendiendo sus preguntas. Sí, doctor, puede empezar ya. A ver. A ver, a ver. Isumi, por favor, un apoyo con el acceso al ponente. Sí, ahorita se le va a poner como cuantitión. Mil disculpas, estimado doctor, parece que ha pasado un inconveniente, pero ya, ya se está arreglando. ¿Me invita, por favor? Sí. Mucho, doctor, muchos éxitos para usted en esta sesión. Puede iniciar. Gracias. Con los participantes presentes, quiero agradecer el programa de Conterrazado de la Ciencia de Lima, a su que es en posibilidad. Ya pasamos. Pero para hablar del contrainterrogatorio tenemos que saber. ¿Me confirma por favor? Sí, muy bien. Tenemos que rellenar a la siguiente pregunta. ¿Cuándo contrainterrogo en el... ¿Puedo contrainterrogar en la etapa intermedia? ¿Puedo contrainterrogar en la etapa de investigación? ¿Cuándo puede darse el contrainterrogar? Eso es lo primero que tiene que entenderse para ubicarnos en... Pero... De la litigación... Doctor, disculpe. Lo que pasa es que se le escucha muy entrecortado. No sé si es el audio o la señal. ¿Me confirma por favor? A ver. Sí, sí. ¿Podría apagar y tener el audio nuevamente? No, doctor. Se escucha más lejos todavía. Ahora, ¿se logra escuchar o está igual? Me parece que es mucho mejor, doctor. Pero de todas maneras, avísenme. Como es un tema de litigación oral, me importa mucho de que se logre comprender esto. Si no, para mejorar me tomo dos minutos y me sube el audio. Sí, doctor. Se lo escucha mucho mejor. De igual forma, si hubiera algún inconveniente, yo se lo comento. Ya. Genial. Entonces, nos ubicábamos nosotros en el contrainterrogatorio y hablábamos de las técnicas de litigación oral. Pero, ¿qué es la técnica de litigación oral? ¿Qué es la litigación oral penal? Debemos entender que es un ejercicio estratégico que realiza a quién? También el fiscal, quien va a acusar, y también lo va a realizar quién? El abogado defensor, quien va a realizar la defensa de un ciudadano. Pero, ¿qué implica la técnica de litigación oral? Hacer uso de una teoría del caso, donde cada uno va a explicar cómo ocurrieron los hechos. ¿Con qué finalidad? Fiscalía tendrá una posición, fiscalía tendrá una historia de cómo ocurrieron los hechos. Y defensa tendrá una posición similar, una posición diferente, una posición de no vinculación de cómo ocurrieron los hechos. ¿Con qué fin? Con el fin de convencer al juez de que yo como abogado defensor, mi patrocinado es inocente. O yo como fiscal, indicar que a mí, que esta persona es responsable penalmente. ¿Y el juez en qué culminará? ¿En una sentencia absolutoria o en una sentencia condenatoria? O sea, doctor, ¿la litigación oral está presente solo en el juicio oral? Es lo que me acaba de entender. Porque si me dice que la litigación oral busca convencer al juez a través de una historia de que esta persona es inocente o que es culpable, entonces solo estaría presente en el juicio oral. No, no es así. La litigación oral, la técnica de litigación oral, hace mención al desarrollo, al diseño de la teoría del caso. Y la teoría del caso, que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que tiene un componente táctico, tiene un componente jurídico, tiene un componente probatorio, no está presente en el juicio oral netamente. Si bien es cierto, la etapa del juicio oral, la etapa del juicio amiento, es la etapa más alta del proceso, la etapa más de luz del proceso, en la cual las técnicas y destrezas de litigación oral están presentes, sin embargo, la teoría del caso surge desde el momento que el fiscal toma conocimiento de un delito y desde el momento que el abogado asume la defensa de una persona que se encuentra involucrada en un evento de directivo. Si yo me encuentro ante un delito de homicidio culposo, estoy manejando por la... Una persona está manejando en la avenida Arequipa y cuando está por la avenida Arequipa, pasa un menor de edad, lo atropella, le ocasiona la muerte y posteriormente esta persona, que manejaba el vehículo, sale del lugar con dirección a una comisaría. Pero sale del evento donde ocurrió el delito. ¿Cuál será la historia que propondrá Fiscalía? ¿Cuál será la historia que Fiscalía va a llevar durante su investigación? Dirá que estamos ante un delito de homicidio culposo en la cual la persona investigada salió del lugar cometiendo otro delito. ¿Qué delito? De fuga, ¿no? Un delito de fuga ante un paciente de tránsito. Y dirá de repente que estamos ante un concurso real de delito. Y mencionará que esta persona incumplió las reglas de tránsito y que originó la muerte de un menor de edad. Una gravante. Esa será la posición de la Fiscalía en su teoría del caso. Defensa tendrá otra historia. Defensa se indicará y es un caso real. Defensa se indicará de que, en realidad, el menor se atravesó por ahí porque no estaba el cuidado de la madre. No había un deber de cuidado. Y cuando pasa esto, él baja a auxiliarlo. Pero cuando baja a auxiliarlo, la gente empieza a gritarle, a tirarle botellas, a tirarle piedras y a tirarle todo lo que tienen en las manos. Él, para salvaguardar su vida, se dirige a una comisaría. No fuga del lugar, como dice Fiscalía. Sino se dirige a una comisaría para pedir apoyo. Entonces, tenemos dos versiones, ¿cierto? Tenemos la versión de Fiscalía y tenemos la versión de Defensa. Entonces, la teoría del caso surgió en el juicio oral o la teoría del caso surgió en el que ocurrió un momento delictivo. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Estamos ante un delito de violación sexual a menor de edad. En el delito de violación sexual a menor de edad, es una persona que tiene 13 años de edad, se encuentra con otra persona mayor de edad, 20 años, ingresan a un hotel, mantienen relaciones sexuales, liban licor y cuando la menor de edad de 13 años se dirige a su casa, su mamá la encuentra con aliento alcohólico. Y le dice, ¿qué ha pasado? La regaña, la castiga, y ahí su mamá, discúlpame, me han invitado, fue en un hotel, en tal lugar y con tal persona, que tiene 20 años. La mamá lleva a la comisaría y Fiscalía ya forma una tesis, una hipótesis de qué es lo que ocurrió. Ya tiene una historia, ¿no? Y esta historia, ¿cuál será? Iría que estamos ante un caso de violación de menor de edad. ¿Cuál es la pena? Caer en la perpetua, porque es un delito contra la indemnidad sexual. Ella no puede disponer, no puede consentir, no tiene ese discernimiento de consentir a la indemnidad sexual. Por más que sea consentido, es delito. Se protege la indemnidad. Eso irá y salía. Irá, era una menor de 13 años. Él sabía que tenía 13 años. Él sabía que iba al colegio. Él sabía que era la menor de sus hermanas. Sabiendo eso, le hizo ingresar a un hotel. Conociendo ello, le hizo tomar. En ese contexto, mantuvo relaciones sexuales. Vía vaginal. Esa es la posición y la historia que cuente él. Que salía. Y la historia que tiene defensa, ¿cuál será? Mirá. Yo, él desconocía. Mi cliente desconocía. Que tenía 13 años. Él pensó que tenía 17 o 18 años. Él no ingresó a las bebidas alcohólicas. Quien ingresó fue ella. Él la conoció en una fiesta. Donde todos eran mayores de edad. Y todos llevaban licor. Él se encontraba ante qué? Ante un error de tipo, ¿no? Que podría ser invencible o vencible. Entonces, las historias, las posiciones, la hoja de ruta que yo llevo, surge en el juicio oral o surge desde que tomo conocimiento en delito. Tercer ejemplo. Nos encontramos ante un caso de robo agravado, según fiscalía. Un taxista está realizando carreras en la Universidad Católica cuando de pronto un estudiante, una jovencita de 19 años, pide el servicio de taxi, cotiza el monto, eran las 10 de la noche y le dice, lleve por favor a Bremi. El taxista vio que la señorita era una persona muy simpática, le trata de hacer conversación, ella un poco esquiva, no quería conversar mucho con esta persona, se asusta incluso y dice, ¿por qué no está llevando por esta ruta? Él quería mostrarle sus estreses de taxista y llevarle por una ruta más rápida. Pero sin embargo, ya se da cuenta de que le está llevando por una ruta no conocida. Se asusta, tenía el dinero en la mano y le dice, no, me retiro. Él agarra la mano, le coge la muñeca, ella suelta el dinero, deja la cartera y sale del taxi. Pide ayuda, los vecinos lo detienen, llega a fiscalía, llega a policía y crean su historia, su argumento. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la historia que proponen? Robo agravado. Era una estudiante, 19 años, en un vehículo automotor que realiza servicio público de taxi, se encontraba de noche en un lugar oscuro, le causó lesiones en la muñeca y se encontró la cartera dentro del taxista, dentro del taxi y se encontró dinero dentro del taxi. Robo agravado. Hay que aplicarle tal tema. Esa es la historia que cuenta fiscalía. Pero ¿cuál será la historia que tiene el abogado? No, el taxista quería llevarle por una ruta que sí iba a su casa. Nunca la desvió, nunca la alejó del lugar, muy por el contrario, le iba a llevar por una ruta que era más cierta. Ella se asustó, se confundió y lo que hizo es tratar de bajar aceleradamente el taxi, él pensó que no le iban a pagar y dijo, no, yo trabajo, tengo familia. Le agarró de la muñeca. Ella soltó el dinero y en su desesperación soltó la cartera. Es un taxi plenamente identificado del IMEXPRESS, es un taxi que tiene casquete del IMEXPRESS, es un taxi que tiene identificación tanto en los asistios posteriores como en la parte delantera del IMEXPRESS, es un taxi en el cual el taxista se encontraba con una camisa verde pacal con el logo del IMEXPRESS. Él no pudo cometer el delito de error. ¿Historia de quién? De la defensa. ¿Historia cuál era la otra? De la fiscalía. Entonces, si la teoría del caso es la historia que explica cómo ocurrieron los hechos con la finalidad de generar una aversión, entonces, ¿está cuándo surge? ¿En el juicio oral? ¿O surge en la etapa de apenas ocurre un delito? ¿Y asume el reconocimiento de un fiscal y un abogado de asesor? Pues definitivamente que desde el momento que ocurre un delito, la comisión de un delito, y el fiscal asume de investigación y el abogado asume una defensa, pues en ese momento ya tenemos una teoría del caso. Porque no podríamos llevar un caso en el cual no exista un sentido, una orientación hacia dónde estoy yendo. Porque, ¿qué preguntaría? A ver, para explicarnos mejor. Si estamos en diligencias preliminares, nuevamente en el delito de homicidio culposo, ¿qué diligencias yo pediría? Porque yo sé, conozco cuál es mi historia que quiero contar. ¿Qué pediré? Pediré la cámara de seguridad en el cual se visualiza cómo están agrediendo a esa persona después de atropellarlo y que él por salvar su vida, salvaguardar su interioridad, se escapa del lugar. ¿Verdad? ¿Qué más tendrá, qué más tendré que pedir? La declaración. Cuando estén interrogando los testigos, ¿qué pedirá el fiscal en su teoría del caso? ¿Cómo fue? ¿De qué sentido venía la mía equipa? ¿A qué velocidad iba? ¿Vio a la persona? ¿La atropelló y luego le procedió? ¿Sangraba el menor? Muy bien, ninguna pregunta más. Eso realizará fiscalía. Pero como yo tengo mi historia, tendré que indicarle que el menor se encontraba con su mamá. ¿A qué distancia se encontraba su mamá? Explíquenos, contextualícenos, coméntenos, cuéntenos. Te tendré que preguntar qué más. En las cámaras de seguridad tendré yo que visualizar y ver el momento posterior en el cual esta persona escapaba, ¿no? Porque podía ser agredida. A los testigos les preguntaré no sólo sobre el momento de la atropella, sino que les comentaré qué pasó después. Contextualicemos qué pasó después. Ah, el señor estaba ahí y la gente le gritaba. Le gritaba, ¿qué le decía? ¿La amenazaba? ¿Qué le decía? Coméntenos. Le decía, te vamos a matar. Eres un maldito. Era un niño. Un inocente. Entonces, porque en teoría el caso ¿qué busca? Que no hubo un intento de juga. No buscó jugarse. No hubo un delito mal. Hubo un policía culposo pero de repente hay responsabilidad también de la madre que se encontraba muy lejos. Y yo conozco claramente cuál es mi teoría el caso. Sobre eso voy a revisar las preguntas. Reconocimiento médico legal de esta persona que atropelló. Haré que pase el reconocimiento médico legal. Porque a veces cuando, si uno consultaría el caso no le tomo tanta importancia en la reconocimiento médico legal. ¿Estás bien? Le preguntaré al médico. Sí, sí, estoy bien. No estoy asustado nomás. Muy bien. Peritado dice que se encontraba asustado en anamnesis y en data, ¿no? Se encontraba asustado. De la revisión y el médico legal mirará el robot por las manos y no tiene lesiones. No necesita atención facultativa. Pero como yo sé en teoría el caso y quiero plantear que él no se fugó y no trató de salvaguardar toda su vida que él le invitaré. Oye, indícale si tienes lesiones acá. Si te pasearon, indícale si tienes que te agarraron de acá del techo. Descubres el techo. ¿Con qué fin? Con el fin de acreditar que hubo una justificación porque se fugó. Si nos encontramos y de repente no indica que yo inmediatamente me fui a la comisaría y llamé. ¿Qué pediré? El registro de llamadas telefónicas. Pediré la visualización del celular que se incautó. Y ahí estarán las llamadas que talizó, ¿no? A la comisaría al 105 en Lima. De repente llamó a la comisaría de Breña. De repente llamó a una comisaría cercana, ¿no? Entonces, con eso corrobó la historia que quise contar. Se escapó, pidió ayuda y llamó. He apropiado a alguien. Quería contar esa historia pero no le contestaron. Entonces, contraste. Y si nos encontramos ante el tercer ejemplo que mencionamos, el delito de robo agravado, ¿qué pediré? Pediré también de licencia. Pediré en el acta de inspección que resaltaré que resalte el casquete del vehículo. Y dice ahí Lima Taxi. En los asientos posteriores dice Lima Taxi de color verde. La camisa o la se encuentra una casaca en la parte del costado del piloto de color verde que dice Lima Taxi. Porque mi historia que es indicar que era un taxi legal. Era un taxi con toda su identificación. Incluso había implemento de ropa del taxista que decía Lima Taxi. Y aparecía la foto. ¿Y qué más preguntaré? Le preguntaré a la presunta agraviada también si tenía identificación por dentro el taxi. Le indicará que sí. Si tenía el nombre del taxista. Y dirá de repente que no sé cómo sonaba el taxista. Pero a la fecha ella sabe cómo se llama, ¿cierto? Sí. Y ese nombre coincide sí. Y la foto coincide sí. ¿Por qué? Porque es mi teoría del caso que ella se asustó por la ruta. Pero si no desconozco, si no tengo una teoría del caso, de repente el fiscal preguntará y habrá una diligencia de deslacrado del vehículo y se hará una inspección dentro del vehículo y el fiscal ¿qué sacará? Se encontraron monedas tiradas dentro del vehículo, se encontró aquí la cartera dentro del vehículo, describirá que son dos asientos delanteros y tres asientos posteriores, describirá que las ventanas estaban cerradas, describirá que por dentro se encontró un desarmador, eso es que la teoría del caso es una, pero en teoría del caso es otra. Si yo tengo clara mi historia, si yo tengo clara mi hoja de ruta, si yo tengo clara mi teoría del caso, me sirve para saber cuestionar, preguntar, saber a qué pregunto oponerme y saber qué pregunta permitió. Si en el caso de violación sexual, regresamos al ejemplo, de violación sexual a menor de edad, en teoría el caso es decir que mi cliente desconocía, no sabía que tenía trece años, pero cuando sea el interrogatorio de esta menor de edad, se entiende en cámara que se preguntará a Fiscalía, lo que le conviene, preguntará si qué edad tiene, trece años, le preguntará, coméntanos qué cursos llevas, le invitará que lleva cursos de lenguaje, historia, cursos propios que está en tercer año de secundaria, le preguntará quiénes son sus profesores, le preguntará cómo se siente, le preguntará preguntas que le van a convenir al Fiscalía. Y como yo tengo mi teoría del caso, tendré que realizar preguntas distintas. Por ejemplo, si va a declarar la hermana mayor de esta menor de edad, le preguntaré de repente si le prestaba ropa a su hermana, ¿con qué fin? En teoría del caso se acreditaba que esta hermana que tiene veintidós años le prestaba ropa a una persona de trece años y esta ropa le daba muy bien. Al cuartelero, cuando ingresaron al hotel, ¿qué le preguntaré? De acuerdo a lo que visualizaba o en teoría del caso, que quién ingresó con mochila el hombre o la señorita. El cuartelero y la única que tenía mochila era la señorita. ¿Y no tenía el hombre alguna mochila? No. ¿Tenía alguna bolsa cargando? No. ¿Cuál es mi teoría del caso? Que quien ingresó el licor fue ella y que de repente hasta ella le ingresó el licor. Y el otro pues en el contexto que pensó que era una persona mayor de edad pero nunca pensó de repente que era una persona de trece años. Hasta de repente pensó que era de seis y siete. ¿Qué preguntas realizaré a sus amigos? ¿En la reunión si te encuentras con ella hay menores de edad? No, todos tenemos dieciocho. Hacemos fiestas. ¿En esas fiestas consumen licor? Sí, ¿qué licor? ¿Rom? Coca-Cola. ¿Qué están buscando? Mi teoría del caso es indicar que es una persona que siempre se reunía con personas mayores de edad, consumían licor y siempre estaban vestidos con una vestimenta propia de jóvenes. James Paul. Entonces, la teoría del caso debe estar enmarcada, es un elemento importante que no puede prescindirse, es imprescindible tener una teoría del caso para así yo poder contar la historia, saber qué diligencias actuar, saber qué preguntar, saber qué no preguntar, saber cuándo ponerme una pregunta. Porque puede ser de repente que el policía, ¿no? Indíquenos. A ver, coméntenos. ¿Cuántas cervezas tomaron dentro? ¿Cuántas cervezas le dio de la agraviada? De las cervezas que compró el imputado, ¿cuántas usted tomó? Pero en teoría el caso, ¿cuál es? El que él no compró las cervezas. Quien llevó las cervezas fue ella en su mochila. Entonces, es una pregunta que afecta a mi teoría del caso, sí. Es una pregunta que está subcribiendo una respuesta, sí. Tengo que ponerlo en un momento. En un momento durante esta declaración he indicado que él compró las cervezas o él le dio las cervezas. Las preguntas que se realizan son pues abiertas. Una relación, una explicación clara de los hechos. No se le puede sugerir. De repente, estoy en la declaración y a la persona investigada se le dice, señor, en el caso de un homicidio culposo, está manejando el vehículo y se le pregunta y se le dice, ¿no? ¿Usted manejaba ¿cuántos kilómetros por hora? A 15 kilómetros porque más allá se venía un semáforo. Pero, ¿cómo es posible que el perito de la policía indique que usted manejaba 80 kilómetros? Explíquenos por qué hice eso. Es una pregunta de opinión técnica. Tendría que oponerme, ¿no? En el sindicato de opinión técnica. Perdón. Esta pregunta es de opinión técnica. Él no tendría por qué responder. Porque sé que mi teoría del caso es que va que mi patrocinado manejaba bajo las reglas dentro de los parámetros legales en el momento de conciencia y de hitos. Nunca se excedió. Pero si yo permito que esa pregunta ingrese, ¿qué va a ocurrir? De repente responde que se desesperación es una persona que está afrontando una investigación y va a decir, la verdad no sé, la verdad no se ha valorado mi cargo, yo no sé. O sea, iba 80. Por Dios, no sabía que iba 80. Por Dios, no sabía que iba 80. Respondió. ¿Afecta mi teoría del caso? Claro que sí. Por eso yo tengo que conocer muy bien cuál es mi teoría del caso, cuál es mi historia que quiero contar y sobre esa historia se desarrolla. Haciendo esta introducción, ya sabemos que el conciencia de interrogatorio como tal se da en el juicio oral. Pero las técnicas de litigación oral están presentes desde el momento que ocurre un delito. Puedo ponerme a preguntas, tengo que saber qué elemento de comisión proponer, qué preguntas permitir, qué preguntas objetar, qué actos de investigación postular. Ahora vayamos, ¿qué es el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es la técnica de interrogar que realiza ¿a quién? El abogado, también lo realiza el fiscal, ¿a quién? Al testigo de la contraparte que sostiene una versión de los hechos contraria a los intereses de quién interroga. Hagámoslo más fácil de hacer. ¿Qué es contrainterrogar? Contrainterrogar es yo en una pregunta darle la respuesta a la otra, al testigo. Con mi pregunta yo daré la respuesta para que solo me afirme si es sí o si es no. Y claro, ese testigo será de la otra parte porque para el fiscal le narrará la mejor historia. Para el fiscal le dirá cómo ocurrió el hecho en el caso de violación a menor de edad. Le dirá la pregunta ¿sabes la hermana? ¿Su hermana está afectada? ¿Sí está muy afectada? Nosotros no sabíamos, llegó con alguien alcohólico, ella es menor de edad, seguro se dejó de influenciar. Él sabía qué edad tenía. La verdad es que nos sentimos muy mal. Esa será la versión pero yo con el consultoratorio colocaré respuestas a través de preguntas a esa hermana y le preguntaré ¿Usted, señorita Graciela, tiene 23 años, ¿cierto? Sí, tengo 23 años. ¿Usted? ¿Su vestimenta que suele usar mayormente, diariamente es jeans y polos, ¿cierto? Sí, voy al instituto, siempre voy con jeans y con polos. Esos jeans y polos los usa su hermana, los usó su hermana el día de los hechos. Sí, 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 sí lo usó. Ese jeans, es un jeans de color azul de escribir. ¿Qué gusto? Introducir a través de las preguntas que yo realizo utilizada la ropa de su hermana. ¿Y esta ropa usted la compró este año? Sí, este año. ¿En este año usted ha cumplido 23? No, este año yo cumplo 24. ¿Qué estoy tratando de introducir? ¿Qué información trata de introducir? De que esta ropa es una ropa actual de ahora que tiene 23 años y le daba completamente bien a su hermana que tiene 13 años que su hermana utiliza ropa actual? En el concentro relatorio a la supuesta agraviada del delito de robo agravado en el taxi, ¿qué le preguntaría? ¿Usted se subió en la parte posterior del taxi, ¿cierto? Sí, en la parte posterior del taxi aparece el nombre y apellido del taxista, ¿cierto? No sabía que aparecía pero después me di cuenta que sí, allá. Pero en este momento usted sabe que ese nombre coincide con el nombre del taxista, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Y ese mismo letrero aparecía en el asiento posterior del taxista, sí, también aparecía. Y esa misma identificación aparecía en la parte frontal del espejo del taxista, ¿sí o no? Sí, el taxista se encontraba con una camisa verde el día de los hechos, sí, y en esa camisa verde tenía un logo, sí tenía un logo. Bien, yo estoy tratando con el taxi de la corrupción. Y las respuestas que yo quiero obtener las obtengo a través de un sí o a través de un no. ¿A quién? A la parte contraria. En el caso de de violación de menor de edad de igual forma, ¿no? Realizaré preguntas igual al cuartelero y le preguntaré ¿Usted atendió al señor tal y al señorita tal, ¿cierto? Sí. ¿Usted le pidió DNI? ¿Usted no le pidió DNI a la señorita, ¿cierto? No, no le pedí. ¿Usted no le pidió DNI porque usted pensó que era mayor de edad, ¿verdad? Sí. ¿Usted pensó que era mayor de edad porque tenía la apariencia de una persona mayor de edad, ¿cierto? Sí. Ella cuando ingresó al hotel, ingresó con un jeans apretado, pegado al cuerpo, ¿verdad? Sí. Ingresó con una con una polera, ¿verdad? Sí. ¿Ingresó con el sol? Sí. ¿Ingresó con el cabello amarrado? Sí. ¿Qué estoy tratando de buscar? Que una persona que por la apariencia es una persona mayor de edad. Entonces, ¿el contraria notario que busca? Que al testigo que ofrece el fiscal o que ofrece el abogado, yo como contraparte, a través de preguntas cerradas, se me dé respuesta. ¿Y cuál es el objetivo del Concentro de la Policía? Primero, es establecer hechos favorables para mi teoría del caso. Porque en el ejemplo que Fiscalía va a aportar información, va a aportar bastante información, es información para su teoría del caso. De que se encontraba tomando, de que ingresó a un hospital, de que le dijo que habían tenido relaciones sexuales, de que se puso a ayudar después de cuando le contó la verdad a su mamá, que su hija ya no quiere salir de la casa, que se siente afectada, que se siente decepcionada de Brian, llamémosle a ese chico. Pero yo buscaré mis hechos favorables en teoría del caso, ¿no? Indicaré que quien ingresó al hotel con una mochila solo fue ella y que no hay posibilidad de que él haya ingresado licor, sino ella, que cuando estaba vestida, estaba vestida con lente de sol, con cabello, con una cola, con una polera, con jeans, con tacos, y que daba la experiencia que era mayor de edad. Indicaré de que, en teoría del caso, de que la hermana entonces le prestaba ropa, que había faltado ese día de clases. Entonces, utilizaré hechos favorables para mi teoría del caso. Ese va a ser el objetivo de conflicto de la policía. ¿Qué busco también? Impugnar credibilidad del testigo, ya sea perito o policía. Ejemplo, delito de de lesiones en el contexto de violencia familiar, ¿no? Delito contra las mujeres y de violencia familiar. El testigo policial quiere favorecer a la supuesta agravial. En el acta de intervención policial, él coloca que se ubica en un domicilio en Breña, encuentra dos personas, una mujer llorando, dice que su pareja la ha agredido, pide apoyo policial, él aliado a una patrulla, encuentra algunas ollas, platos en el piso, una taza rota, y eso consigna en su acta de intervención policial. Pero cuando declara en juicio, cuando declara en juicio, ya da una versión completamente distinta. No distinta, pero sí agrega cosas. Agrega de que la vio sangrando a la señora, agrega de que la vio cojeando, agrega de que sangraba tanto por el oído como de la nariz, y que incluso le dio papel higiénico para que se vea. El consenso interrogatorio que también busca impugnar credibilidad. ¿Qué le preguntará el policía? Primero, darle valor al acta de intervención policial. ¿Usted en su acta de intervención policial recreó todo lo que vio, ¿cierto? Sí. ¿Usted colocó todo lo que logró presenciar al momento que usted pueda intervenir en este lugar, ¿cierto? Sí. Usted indicó que se encontraba una persona soyosano, ¿verdad? Sí. Esta persona responde a tal nombre, ¿verdad? Sí. Indicó que encontró dos ollas en el piso, dos platos y una taza roca, ¿cierto? Sí. Contextualizo primero qué es lo que vio. ¿Usted coloca siempre lo que ve en el acta de intervención policial, ¿cierto? Sí. Es mi trabajo. Es mi trabajo. Usted no podría colocar cosas que no ve. No, no lo sé. Muy bien. Usted no colocó que sangraba, ¿cierto? No, no lo coloqué, pero ahora lo estoy diciendo. Ah. Tampoco colocó que fungiaba. No. Tampoco usted colocó que sangraba exactamente el pabellón derecho y de la nariz de la fosa nasal derecha, ¿cierto? No lo colocó. O sea, yo lo vi. No, lo colocó, no lo colocó. ¿Lo puso en el acta? Sí o no. No lo puse. Y su deber era colocar lo que usted vio, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, sí era mi deber. Pero pese a que ese era su deber, usted no lo colocó. No lo colocó. ¿Qué busco? Objetivo del contrainterrogatorio, impugnar credibilidad del testigo. También, ¿qué busco? Atacar la credibilidad del testimonio. Primero del testigo, ¿no? Se miente que es una persona que quiere favorecer. Pero el testimonio da una versión. Indica que vio un carro rojo. Luego indica que el carro era de color negro. Luego indica que era un taxi. Entonces, ubicámonos, ¿el taxi usted lo vio? Sí. ¿Y ese taxi tenía casquete? No. ¿En un vehículo particular? Sí. Entonces, ataco lo que es credibilidad del testigo. Entonces, ese es el objetivo del contrainterrogatorio. Llevo lo mejor a mi teoría el caso, puedo impugnar la credibilidad del testigo o puedo impugnar la credibilidad del testigo. ¿Cuáles son las características del contrainterrogatorio? Del contraexamen. Que también se le llama, ¿no? Examen cruzado, contrainterrogatorio, el cross-examination, el contraexamen. Siempre se utilizan preguntas sugestivas, preguntas cerradas. Si yo quiero que me dé información, preguntaré, realizaré preguntas cerradas. Delito de peculado. En su caso real, el perito presenta un informe pericial y dice que evaluó dos grifos que se habrían asfaltado con material del gobierno regional y se afectó los intereses del Estado, ¿no? Porque se utilizó material. Muy bien, de mi especulado. ¿Qué yo quiero buscar? A través de preguntas cerradas, que me den respuesta un sí o un no, indicar que realizó un mal peritaje. Usted nos ha indicado hace un momento que realizó un peritaje, ¿cierto? Sí, doctor. Este peritaje, usted ha realizado, para llegar a la contención de peritaje, ha realizado medidas del terreno, ¿cierto? Sí, doctor. Pero usted no logró ingresar dentro del ambiente del molino, ¿cierto? O sea, afuera sí ingresado. No, no. La pregunta es, ¿dentro del molino logró ingresar? Sí o no. No, no logró ingresar. Pese a que usted no logró ingresar, usted realizó un peritaje, ¿cierto? Es que yo calculé. Ah, a ver, a ver, centramos en esto. O sea, ¿usted calculó? ¿Es lo que quiere decirnos? Sí. O sea, ¿usted estimó? Sí. ¿Usted dedujo que la medición de adentro era igual a la que estaba afuera? Sí, pues lo deduje, doctor. ¿Qué busco? Desacreditar al testigo, ¿no? Pero, ¿cómo lo realizo? A través de preguntas cerradas. ¿Con un sí o con una? Preguntas sugestivas. Sugiero la respuesta. Entonces, esto es una característica propia de cuando el examen. ¿Y cuál es la mejor pregunta de un consiguiente de la fuerza? ¿Del concepto? ¿Del proceso examinario? Imaginemos que Fiscalía postula un caso de robo con su excepción de la fuerza. Y el testigo, estrella de la Fiscalía, llamémosle así, menciona y dice, cuenta todo lo que escuchó. Y dice, ¿no? Escuché dos dos disparos con arma de fuego. Entiendo que era arma de fuego porque fue muy estruendoso. Escuché que decía, por favor, lo voy a dar todo. Y de ahí ya no escuché que hablaba la otra persona. Escuché que alguien caía al piso y cuando me levanto, porque escuché que una moto se alejaba, veo al cajero de la tienda tirado en el piso. Sangrando, desangrándose. Yo me asusto y me refiero. Eso es lo que yo he visto, doctor. Muy bien. ¿Qué aportó el testigo de la tienda? ¿Vio algo? No. Solo escuchó. Escuchó disparos. Escuchó de una persona pedida por su vida. Escuchó que alguien caía. Y lo que sí vio fue una persona que se encontrara en el piso de sangrar en el cajero. Vio a las personas que habían cometido el delito. No. Incluso una parte de la declaración ante el fiscal indica de que doctora, yo tenía por mi vida. Yo me escondí detrás de un estante. No pude verlo. ¿Qué pregunta debía realizar yo como abogado defensor en el consultorrogatorio? ¿Cuál es la mejor pregunta en el consultorrogatorio? Cuando el testigo o la persona que está interrogando, que está siendo interrogada, no aporta información, la mejor pregunta en el consultorrogatorio es aquella que no se realiza. Porque es un caso real. ¿Qué pasó con este abogado? Este abogado lo que hace es, a muy bien, fiscal preguntó todo, ha realizado 20 preguntas y yo como soy abogado tengo que realizar 20 preguntas también. Porque así es el juego. 20, tú, 20, yo. No conozco su relativización oral. Y en las preguntas que realizo, incluso quiero lucirme, ¿no? Y al momento de lucirme le pregunto, o sea, para concluir, usted no puede precisar, usted no sabe, usted no podría describir quiénes son las personas que habrían cometido el robo. ¿Verdad? ¿A esta conclusión llegaríamos, señor testigo? No, doctor. ¿Sí? Pero si el fiscal ha dicho que no lo vio. No, el fiscal ha preguntado al momento del robo. Yo no le he visto, doctor, al momento del robo. Yo le he visto después. Le explico. No, no me explique nada, no, ninguna pregunta más. Fiscal, ¿va a preguntar al testigo? Sí, sí, sí. Fiscal le encontró la luz. A lo que acaba respondiendo el abogado, o sea, ¿cómo usted dice que sí vio a las personas que habrían cometido el delito? Ah, es que doctor, como le digo, usted me ha preguntado en el momento del hecho y no he visto nada. Más y al contrario, me fui rápido y me dice ¿qué voy a hacer? No, ahorita viene la policía, yo no quiero ver el problema, no sé qué hacer, y en mi casa van a esperar, mis hijos están ahí y me fui. Yo lo que sí lo que quería ver era que se veía la moto, porque en una moto habían llegado y vi dos personas con casaca roja, uno con casco verde limón, ojorecente, y el otro con casco negro. Nunca vi las caras. Pero cuando yo me voy, me asusto y me voy por otra ruta y encuentro una moto estacionada. Y en esa moto estacionada estaban dos personas con casaca roja, uno con casco color verde limón y el otro con un casco negro. Se quitan el casco, yo me asusto y me meto a una tienda y ellos ingresan a la tienda. La gente desamplia, el casero está en el fondo y ellos comentaban ¿Han muerto? Estará vivo todo el día. No, yo le tiró tres balazos. Y eran los tres tiros que yo escuché. Corre, chequea. Y era la misma voz. Ahí los reconocí. Era una persona de cabello crespa, color de tez oscuro y el otro una persona de tez clara, sin cabello, ojos marrones. Ellos eran, ahí los reconocí. ¿Cuál fue el error? En el consultor oratorio, yo ya no debía preguntarme. Ahí culminaba mi participación. Muchas veces, en muchos casos, cuando existen interrogatorios y no se aporta información, doctor, ¿va a poder interrogar? No, ninguna pregunta. Porque no es necesario que si uno interroga cien preguntas y no aporta nada, no es una obligación que yo realice una cantidad igual de preguntas o alguna pregunta. Si quedó claro y no aporta mi teoría del caso, por eso es importante. Por eso, hemos partido esta exposición con el tema de la teoría del caso. Es importante para delimitar hacia dónde apunto, hacia dónde voy. Porque si yo no conozco, no sé cuál es mi teoría del caso, cuál es el rumbo que quiero tener en un caso, ¿qué va a pasar? De repente seguiré preguntando, ¿no? Ya, la comentó al fiscal. A ver, cuéntenos, ¿qué más pasó, pues? Y, o sea, ¿y con qué más se encontró? Porque no conozco mi teoría del caso. Y para conseguir interrogar, para manejar técnicas de mitigación oral, debo conocer todos los antecedentes. Declaraciones previas, declaraciones de testigos, declaraciones de insipuesto agraviado, visualizaciones, reconocimientos médicos legales, ampliación de declaraciones, actas de lacrado, de lacrado, de intervención policial, tengo que conocer absolutamente mi caso. Solo así, puedo realizar un buen contrainterrogatorio, solo así, puedo advertir incluso algún hecho falso que se está declarando en un juicio, alguna contradicción. Porque de repente está hablando y empieza a mencionarlo, sí, y yo lo vi, cuando salí de la tienda, yo lo vi, era una persona de cabello crespo, y yo traté de mirarme, incluso me hice el valiente, le dije, vas a ver, la justicia va a llegar un día, y él me dijo, cállate, tú no sabes nada, te voy a matar a ti también, ahí lo reconocí, doctor. Y yo como abogado, ¿qué direto? No, ninguna pregunta, pero como yo conozco mi caso, sé que en su declaración previa dijo que no vio nada, que se asustó, que se metió detrás de un estante por su vida, entonces no hay contradicción, pero es importante tener conocimiento pleno del caso, para interrogar, para cuando interrogar. Ya dijimos que son preguntas cerradas, la mejor pregunta del contrainterrogatorio es aquella que no se realiza muchas veces, ahora pasemos, que en el contrainterrogatorio, nosotros debemos tener el control de las preguntas, eso es lo que indicaba anteriormente, no es un día de pesca, contrainterrogar, no es ir a lanzarme una pregunta, que me surgió en el momento, ¿no? Muy bien, te pregunto pues, ¿cómo se lleva con su mamá? O sea, ¿está afectada, está triste usted? Coméntanos cómo está, ¿está triste, ¿no? No, no, no es un día de pesca, yo sé que esta persona está mintiendo, yo sé que esta persona no vio los hechos, yo sé que esta persona vio una versión distinta al inicio, oye, ¿esa que esta persona tiene información que todavía el tribunal no sabe? Y yo como abogado tengo que sacarle esta información. Usted, hace un momento indicado de que el testigo que vio un robo a doscientos metros, ¿cierto? Sí, en la esquina de mi casa, doctor, allá, usted vio esta medida. A ver, ¿usted usa lentes de medida, señor Juan? Sí, sí, doctor, uso lentes de medida. El día de los hechos, el 18 de octubre del año 2022, usted no tenía su lente de medida, ¿cierto? No, no tenía lente de medida, doctor, justo había salido a botar mi basura. O sea, ¿usted iba a dejar su basura en un contenedor? No, iba a dejar en la esquina, en un poste. Y como era cerca, entiendo que usted fue sin lentes. Sí, sí, doctor, sí, 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 usa lentes de medida porque no logra ver bien de lejos, ¿cierto? Doctor, sin lentes, yo solo miro, pues, digamos, de aquí hasta donde está usted, ¿no? En el tiempo que era presencial, de repente dirá, de aquí hasta donde está el televisor, a ver, desde donde está usted hasta donde está el televisor, ¿cuánta distancia hay? Acá se necesita, doctor, un metro y medio, hasta ahí mira. O sea, dos metros usted no podría mirar, no, doctor. Y ese día los hechos incurrieron a una cuadra, ¿cierto? Sí, en una cuadra hay ocho casas, una cuadra está comprendida por ocho casas, no, doctor, por diez casas, mis cuadras son largas, y cada casa tendrá seis metros de la frantera, son casas antiguas, doctor, cada casa tiene diez metros de la frantera, allá, estamos hablando de cien metros, ¿verdad? Sí, cien metros más o menos. ¿Y usted vive en dónde? En la primera casa, o sea, la primera casa, al finalizar la cuadra, ¿cuántos metros habrá? Unos noventa metros. Muy bien. ¿Qué trata mi sentimiento? Con su interrogatorio. Y en cierta persona no pudo ver el eje del tío. Pero para eso, yo tuve que leer su declaración y datos que no parecen relevantes, como el hecho que fue a botar su basura, como el hecho que no usaba lentes, como hechos que me pueden servir cuando quería el caso. Por eso le dije yo, el consentimiento del tío no es un día de fe. Debemos tener completamente el control de las preguntas. ¿Ya? No debemos llegar a conclusiones. Debemos guardarlo para los alegatos finales. Y lo explico. Muchas veces, cuando ya generamos alguna contradicción o se evidencia que el testigo miente, ¿qué hacemos? Llegamos a conclusiones. Ejemplo, el testigo declaró en todo momento que el lugar de, el vehículo que cometió el robo era un taxi. Dijo, es un taxi y mencionó en su declaración. Pero después, cuando se le generó contradicción, porque él le había declarado previamente, dijo que era un vehículo particular. y cuando declaró en juicio, dijo que el color era negro. Pero en su declaración previa, dijo que el vehículo era rojo. O sea, en juicio nos dijo que era un taxi de color rojo, pero en su declaración previa, dijo que era un vehículo particular de color negro. Entonces, ya tengo la contradicción, ¿no? Y este consejo es que no debemos llegar a conclusiones si no debemos guardarlo para los resultados finales. ¿Qué pregunta es el consejo de la ley? Muy bien, entonces, para tener claro esto, señor testigo, usted ha mentido y ha dado una versión distinta. Porque usted dijo antes que el carro era negro y era un vehículo particular y ahora nos dice que era un taxi de color rojo. Usted me mintió, pues, ¿no? No, tiene mentira. Doctor, es un taxi, pero es un in-driver. Los in-drivers no tienen, pues, casquete, no dice taxi, no dice nada. Es un taxi por aplicación, así como el Uber, así como el in-driver. Por eso dijo, es claro, es un vehículo particular que hace taxi, a eso me refería yo. Ahora, yo lo que he indicado es que el taxi era de color negro, pero que dentro, dentro se notaba que todo estaba que se llama de cuero rojo, el taxi, sus asientos y todo el tapismo. Y eso incluso, en la última pregunta, recuerdo que el abogado me dijo, el fiscal me preguntó, explíqueme eso. Y yo ahí le expliqué. ¿Qué pasó? La contradicción que yo había generado en que el testigo se contradecía, en que si era un taxi o era un vehículo particular y en el color, al final, fue subsanado, ¿por qué? Por mi falta de experiencia en la mitigación moral, porque yo busqué una conclusión en un interrogatorio sin saber que podía rehabilitarse este testigo. ¿Verdad? Entonces, este es un error que se tomó. Hacer una lista de preguntas. En el contrainterrogatorio de doctores debemos evitar realizar listas de preguntas. ¿Qué es lo que ocurre? Toda la noche trabajamos, revisamos el expediente y decimos, muy bien, tenemos que leer todo este expediente, muy bien, y ya me lo conozco por todo este expediente. Estoy realizando bien la mitigación moral, porque el doctor me dice que tengo que revisar todo el expediente, antecedentes, declaraciones previas, arcos, ya lo he revisado todo. Voy a hacer mi lista de preguntas. Y tiene la pregunta, cerradas, porque me dice que son preguntas cerradas, tiene que responderla con un sí o con un no. Dime la pregunta, ¿usted caminaba por la calle Ugarte el 23 de enero de los 1020? Acá lo voy a agarrar. Me va a decir seguro sí, ahí estoy formando esta pregunta. Ese día usted vio a dos hombres, pregunta cerrada, me va a decir sugeridas, me va a decir que sí vio a dos hombres. Tercera pregunta, no había otras personas, ¿no? Y me va a responder seguro de que no había otras personas. Bueno, sí, no había otras personas. También le preguntaré si vio un carro vendrá intensivamente. Y me responderá sí, muy bien, tengo mi pregunta 1, 2, 3, 4, hasta la pregunta 30. Y lo tengo que haya agrapadita a mis ojos. Tengo 3 horas agrapadas y eso, 10 preguntas en cada hoja y mis posibles respuestas. Y en caso que me responda de una forma distinta, tengo incluso mi declaración previa para generar contradicciones. Uf, soy un buen investigante y un buen conocedor de las técnicas de mitigación. ¿Qué pasa cuando hacemos lista de preguntas? Fiscal interroga, cuando fiscal interroga le dice, coméntenos qué pasó en enero, qué pasó, por qué motivos que se encuentra aquí. Doctor, le comento, en enero del año 2023, del 2020, doctor, perdón, más o menos del 2023 exactamente, yo caminaba por la calle Ugarte. Yo cuando caminaba, caminaba desde tal calle hasta tal calle y en eso vi dos hombres. En la calle donde pasó el este solo vi dos hombres. Medio sospechoso, y más usted. Entonces, traté de ver si había otra persona más y no había otras personas más, entonces caminé un poco más y dije, no, esta calle es desolada. seguí caminando y seguí habiendo de reojo que habían dos hombres. ¡Pum! Escuché que algo frenó y dije, ¿qué será la policía? ¿Qué es lo que ha frenado? Yo era un carro interpretivamente que había frenado. ¿Qué ocurrió el robo? ¿Cómo me jalaron el maldito color? Pero yo, como ya había revisado mi lista de preguntas, revisaré mi primera pregunta, ¿no? Señor Juan, ¿usted caminaba por la calle Ugarte cierto? Sí o no, respóndanos. Objeción, dirá el fiscal. Ya respondió en el interrogatorio. Ah, sí, sí. Espera, la pregunta uno, entonces la pregunta uno no va. La pregunta dos, eso fue el día 23 de enero, pregunta cerrada, ¿no? Fue el 23 de enero el día que caminaba, ¿no? Por la calle Ugarte. Objeción, ya respondió. Pregúntame. Fundaba la objeción, dirá el juez. Otra pregunta, doctor, ya respondió sin testigos. Pregunta tres, pregunta tres, pregunta tres. Usted, yo, un hombre, dos hombres, objeción, ya contestó que había dos hombres. Pregúntame, ¿qué pregunta era? Ya respondió la uno, la dos, la tres. Doctor, ¿tiene más preguntas? A ver, sí, acá tengo una más. Y el carro frenó intempestivamente, objeción, en el interrogatorio dijo que había frenado intempestivamente. Doctor, va a realizar preguntas, que no han sido introducidas o no tienen preguntas. Y en la desesperación y de repente mi pregunta veinte, treinta, veintiuna eran las importantes. No, ninguna pregunta más, señor juez. Grave error. ¿Por qué? Porque realicé lista de preguntas. En el interrogatorio se van a responder muchas preguntas que yo pienso realizar. Entonces, ¿cómo trabajamos, doctores? Tenemos que trabajar por temas. porque cuando yo tengo un tema, el tema puedo realizar varias preguntas. Por ejemplo, mi primer tema, ¿cuál es? Que era una persona corta de vista. Ese es mi primer tema. Mi segundo tema, ¿cuál es? De que el momento de los hechos no pudo ver nada, no vio nada en el momento que estuvo la hecha. Mi tercer tema, ¿cuál es? El periódico. Porque yo revisé los antecedentes. Yo tengo conocimiento que esta persona es corta de vista. Tengo conocimiento que no tuvo leyes. Entonces, ¿cuáles serán mis preguntas? Ya respondió el día 23 de enero. Todo lo que yo le iba a preguntar, ya lo respondió. Es más, ya le dijo que él vive a 100 metros, que ya le dijo que su casa, a la casa donde había ocurrido el hecho, hay unos 100 metros o 90 metros. Ya lo dijo. Entonces, como yo tengo mis temas, mi pregunta primero será si es corta de vista. Señor Juan, usted usa lentes, ¿cierto? Sí, sí, doctor. Y usted usa lentes de medida, ¿verdad? Sí, doctor. Usted utiliza durante todo el día los lentes de medida. Sí, doctor, con decirle que hasta ni me saco, hasta para dormir me coloco mis lentes. Ah, o sea, usa permanentemente los lentes. Sí, porque si no usara los lentes no podría haber, ¿cierto? No, no miro, doctor. ¿Usted no mira un metro o dos metros de distancia? Un metro y medio más o menos otra vez lo que no me mira. Entonces, usted siempre usa lentes. O sea, ya respondió, ay, no, sí, 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 sí. Muy bien. Usted, al momento que se dirigía a la calle de arte, usted iba a dejar una bolsa de basura, ¿cierto? Sí. En un poste, ¿verdad? Sí. Y ese poste está de la puerta de su casa a un metro, ¿verdad? Sí, a un metro, doctor. Y usted, como solo en un metro, no llevó sus lentes, ¿cierto? No, no lleve mis lentes, pero ya era de noche. Ah, no llevo sus lentes. Y los hechos ocurrieron los hechos a 90 metros, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué se le gustan? Mi primer tema, que es una persona corta de vista, que no vio los hechos. ¿Qué tema más coloqué yo? El periódico. Usted, al día siguiente, nos ubicamos ya el día, el día 22, hemos hablado del día 22, ubicémonos en el día 23 de octubre, ahora, el día siguiente. ¿Qué, doctor? Nos ubicamos ahí. Muy bien. El día 23 de octubre, usted fue a leer a leer periódicos, ¿verdad? Sí, sí, fue a leer periódicos, doctor. ¿Cómo es esta información? No sé por qué leí el periódico, ¿verdad? ¿Usted fue a leer el periódico, ¿cierto? Sí. Y cuando fue a leer el periódico, usted fue a leer con sus lentes, ¿cierto? Ah, sí, doctor, tengo que leer periódicos con mis lentes. Ahí le da un puestito de mi casa a dos cuadritos. Y ahí leyó que decía, asalto en la calle Ugarte, ¿verdad? Sí. Y decía, el día de ayer se asaltó a las 10 de la noche aproximadamente a una persona. Sí, sí, doctor, yo lo leí. Y aparecían dos fotos, ¿cierto? Sí, aparecían dos fotos. Y abajo aparecían los nombres de esas personas. Sí, aparecían. Una de estas personas era Fernando Cairo Cairo, ¿verdad? Sí, tenía el apellido igualito, pues pura sangre es este hombre, Cairo Cairo. Y el otro se llamaba Juan Mendizábal Valdivia. Sí, sí, doctor. Usted recién en ese momento tiene conocimiento de los nombres, ¿cierto? Sí. Y usted recién en ese momento ve los rostros bien claros y nítidos de esta persona. Sí. Y usted relaciona este hecho, usted relaciona a estas personas con el hecho del día anterior, ¿verdad? Claro, doctor, ¿qué más podía hacer? Ninguna pregunta más en la fe. ¿Qué busqué? Como tengo temas, las preguntas salen de forma natural. Pero si yo hago una lista de preguntas, pierdo el control de las preguntas. Y eso es lo que no se tiene. ¿Ya? En el consultor interrogatorio no debemos perder el ritmo de las preguntas. Muchos caminos nos van a llegar a lo mismo. Y me explico. Ejemplo. Nuevamente, en el caso de este robo en la noche en el cual el señor fue la persona que vio este robo. Esto. Estoy de repente, mi primer tema era el tema que es una persona corta de vista. Pero no sé cómo realizarle la pregunta, de repente pierdo el control. Y le digo, usted usa lentes, ¿no? Y de repente en el interrogatorio dijo, yo soy una persona que, así como ve, siempre estoy con mis lentes, estoy siempre leyendo, me gusta conocer mucho. Soy una persona que es profesional y me da pena lo que ha pasado, cómo han podido robar algo. Y de repente yo le pregunto, usted usa lentes, porque yo sé que quiero llegar a la conclusión que esta persona no pudo ver. ¿Usted usa lentes? Opresión. El señor, al invitarse, es una persona lectora, es una persona profesional. ¿Cómo le pregunto, no? Usted, ese día, no vio los hechos, ¿cierto? Opresión. Ha narrado que vio los hechos. ¿Cómo realizo mi pregunta? No debemos perder el ritmo de las preguntas en el contíntero delatorio, porque muchos caminos me van a llevar a lo mismo. Si estoy perdiendo el ritmo, me voy a otro, evento, a otro momento, salto a otro camino. Muy bien. Doctor, no les ha dado preguntas, porque, no les ha dado preguntas impertinentes, porque ya respondió. Sí, muy bien. Señor, Juan, ubicámonos al día siguiente. Usted fue a un puesto de periódico, ¿cierto? Sí. Ahí leí una noticia, ¿verdad? Sí. Usted cuando leía la noticia, usaba mis lentes, ha sido, doctor, uso mis lentes, porque no miro, tengo que dar mis lentes. Máximo miro metro inédito. Muy bien. Ubiquémonos nuevamente en el día anterior, el día 22. Regresemos al día 22. Sí. Usted nos ha indicado hace un momento que miro un metro y me debemos ser menos silente, ¿verdad? Sí. Usted ese día estaba silente, ¿cierto? Ah, sí. Y de su casa hasta el otro extremo, ¿cuántos meses habrá? Deben ser unos 100, 90 metros. Ya, gracias. Entonces, estoy tratando de desacreditar el testimonio que me está dando, ¿verdad? Entonces, no debemos perder el ritmo de las preguntas, porque muchos caminos nos van a llevar a lo mismo. ¿Qué busca con su relatoria? Busco desacreditar testimonio, porque puede ser un testimonio que es falso, es sin verosímil, o el testigo, porque puede ser un testigo que sea amigo de la persona que está denunciando. Es más, expareja de la persona que está denunciando y quiere ganar las cosas. A través del consultor de lo que podría decir, ¿no? Usted actualmente es pareja de la señorita tal. No, no, no es el pareja, pero usted fue su enamorado. Ah, sí fue mi enamorado. ¿Usted tiene un hijo con esta persona? Sí, tengo un hijo. ¿Cuál es el señor que me explico? ¿Ocho años? Sí, tiene ocho años. Y durante estos ocho años si usted cumple con la presión de alimentos, su doctorio siempre cumple más de un paso de tiempo con mi hijo. ¿Usted quiere que su hijo siempre esté bien cuidado, ¿cierto? Sí, claro, qué padre no quedaría eso. Y la mamá de su hijo siempre lo cuidaría en su hijo, ¿cierto? Es la mejor mujer, doctor. Es una buena mujer, ¿cierto? Sí, usted haría todo por esta mujer, ¿verdad? Todo, doctor, porque si cuida a mi hijo yo hago todo por esta mujer. Gracias. ¿Qué busca? Desacreditar al testigo. ¿No? Entonces, hay que tener en cuenta que con su interdatorio o busca desacreditar testimonio o busca desacreditar el testigo. Si en el con su interdatorio yo ya logré mi objetivo, ya me dijo que estoy exparecido, ya me dijo que haría cualquier cosa por ella, que metería las manos al juego por ella, y ya logré el objetivo ¿me sería alguna pregunta más? No, pues no puede, porque ya logré el objetivo. Ya logré el objetivo que este policía que dice que la vio sangrando, que la vio llorando, que la vio sangrando el pabellón auricular de la nariz, ya logré el objetivo de que esta persona miente, porque no colocó en su hasta de constatación policial, que se quiera en su obligación, ya me lo dijo. ¿Le realizo alguna pregunta más? Ninguna pregunta más. Cuando hemos logrado el objetivo en el consultoratorio, ya no es necesario realizar ninguna pregunta. Se logré el objetivo, acabó, no hay ninguna pregunta más. En el contraexamen, en el consultoratorio, hay que evitar las preguntas abiertas. Imaginemos una pelea, en aquellos, los procedamos, esos años en los cuales estudiamos duelos, ¿no? Con sus, con sus pistolas o revólveres cada persona, daban 10 pasos de espaldas y en un momento determinado sacaban el arma y se disparaban. El contrainterrogatorio es tener una arma en la cual yo tengo la destreza para causar daño al contrincante. El contrainterrogatorio es el arma que tiene el fiscal o el abogado para causar daño al testimonio o al testigo para determinar que ese testigo miente o ese testigo está parcializado. que su testimonio no es válido, que su testimonio no es creíble, que lo que dice no es coherente, que lo que dice pretende favorecer a alguien, que lo que dice pretende perjudicar a alguien. Eso es lo que usa. Ese es el arma que tiene, un gran arma que se llama confinante rogar. pero si en un duelo nuevamente regresamos a la escena, ambos tenemos nuestras pistolas. Yo dejo mi pistola y nunca he peleado y pongo puños, ya ven, tú con la pistola y con los puños. ¿Quién tiene ventaja de ganar? Le pide la pistola. ¿Quién tiene la desventaja? ¿Quién va a perder? El piso de los puños y es más izquierda de pelear. Lo mismo pasa en el contrainterrogatorio cuando en vez de utilizar el arma que tenemos que es contrainterrogar, realizar preguntas cerradas, realizar preguntas digestivas. Utilizamos preguntas a diario. Y le pedimos, ¿no? Quiero cuestionar al perito. Regresemos al perito, a este perito que hizo una medición, pero sin embargo cuando había realizado la medición no había ingresado al terreno. Pero aún así realizó la medición y aún así estimó el monto efectuñario cuánto valía lo que se había perdido de gobierno regional. ¿Cómo lo consejo? Si en contrainterroga alguien que le dice, ¿no? Usted no ingresó al terreno dentro del molino, ¿cierto? No, no ingresó. Usted no midió el grosor de la carpeta esfáltica, ¿cierto? No, no medí. Pero pese a que no midió, usted emitió un informe y valorizó cuánto estaba, ¿cierto? Sí. Y lo valorizó porque usted supone, sí, usted supone que lo que está afuera es lo mismo que está adentro, ¿cierto? Sí. Bien. Desacredité, ¿no? A ese perito que no es un perito. Pero, ¿qué pasa si utiliza pregunta abierta? A ver, ingresado, pero ha determinado pues el monto del, del, de la valorización. O sea, explíquenos. Ah, lo explico. Las técnicas periciales en estándares internacionales permite determinar que un terreno en un 100%, el 90%, si es medible, debe estimarse que el 10% no es necesario que se mida. Puede causar certezas, el perito va a explicar, va a sacar en sus normas nacionales, internacionales, sus análisis y técnicas. Yo no soy perito, soy un contrainterrogador. Ah, ya soñé un perito. Y lo que yo pensé y lo que yo quería demostrar, no lo logro obtener. Entonces, lo peor que puedo hacer en un contrainterrogatorio es realizar preguntas abiertas. Porque das cabida a que te expliquen, a que te ilustren, a que te justifiquen. En cambio, en las preguntas cerradas le haces caer en error. Usted es perito, usted dice que ha realizado el peritaje, ¿cierto? La pericia es exacta, ¿cierto? Sí. Usted no ingresó al terreno, ¿cierto? Sí, no, no ingresé. Usted no sabe cuánto mide la carpeta esfáltica por dentro, ¿no? No, no sabe. Y no sabe por qué no ingresó, ¿cierto? Sí. Usted estimó que lo de afuera era lo mismo que adentro, ¿cierto? Sí. Entonces, es distinto. Es distinto. No debemos realizar preguntas ayer. Quien contrainterroga tiene que ser un investigador. Claro que sí. Si yo contrainterrogo a alguien, tengo que saber si ese perito cuán señores de trabajo tiene. Si tiene denuncias. Puede ser que esté realizando un peritaje físico para determinar cómo una puerta la quebrantaron para ingresar a un delito y su ocupación. Pero puede ser que el perito sea un biólogo asimilado a la policía. Tenemos que saber cuál es su ocupación. ¿Usted es biólogo, ¿cierto? Sí. ¿Usted tiene el título profesional de biólogo, ¿cierto? Sí. ¿Usted no tiene el título profesional de ingeniero, ¿verdad? No. Pero usted realizó un peritaje físico, ¿cierto? Sí. Este es el segundo peritaje que realiza, ¿verdad? Sí. ¿Qué conozco? ¿Sus años de trabajo, sus denuncias, su profesión? ¿Tiene de repente procesos administrativos? Tengo que conocer a Poluta Néstor. Quien contrainterroga es un investigador. Conoce las declaraciones previas. Conoce qué dijo en la tarjeta de información policial. Conoce qué obra en el certificado médico legal. Porque de repente dice, me pegó, doctor, me pegó en la cabeza, me pegó en los brazos, me pegó en las piernas, me agarró a puro palazo. Y en el certificado médico legal, DACA dice, viene porque lo maltrató psicológicamente y le pegó en el brazo. No tiene lesiones en la cabeza, no tiene lesiones en la pierna. Cuando venga de poner el médico legal, ¿qué le preguntaría? ¿Usted revisó integralmente a la persona agraviada, ¿cierto? Sí. ¿Usted encontró alguna lesión en la cabeza? Ninguna, ¿cierto? No, ninguna. ¿En las piernas? No, ninguna. ¿Le manifestó que tenía lesiones en las piernas? No, no, nunca me manifesté eso. ¿En la cabeza? No. Pero usted igual revisó. Sí, revisé la cabeza, sí, porque éste la ha visto. ¿Y vio lesiones? No, no vio. ¿Qué busca? Desacreditar, ¿no? Incluso con otros testigos de testimonio de los brazos. No todo es objeto. A veces pensamos que todo puede afectar. Pregunta repetitiva, ya respondió, objeción. Repetitiva. No, antes revisamos al testigo que dio el delito de robo. Y dice, no, yo no vi nada, no, o sea, yo me escondí detrás del estante. Objeción, ya respondió. Y ya respondió. Pero, y el fiscal preguntará, pero explíquenos, o sea, usted no vio porque, ¿por qué? ¿Por qué no vio? Obsesión, ya respondió. Me conviene afectar, ya digo que no vio, pero le está preguntando por qué nuevamente. Quiere saber por qué y por qué no vio. Me conviene afectar, ¿no? Que siga respondiendo. No vio, doctor, porque tenías miedo. Tengo mis hijos, son pequeños. Y me quedo detrás del estante a lo mejor todo el día. sobrevivir ahí. Tenía mucho, mucha miedo. Por eso no vio nada. Por mi familia, doctor, imagínate que hay un asalto, que hay que hacer. Entonces, la objeción es una regla. ¿Puedo afectar? No me sabía tampoco que no puedo afectar, no sé. Entonces, hay mucho por hablar. Hay el tema de contrainterrogar testigos, hostiles. Es diferente contrainterrogar un miembro de la Policía Nacional. Es diferente contrainterrogar un perito. Hay, en el conservatorio, hemos hablado del conservatorio de forma general, pero es mucho más, mucho más sano. Hay que saber cómo generar contradicción también. Pero por la hora, por el tiempo, voy a concluir con esto. La litigación oral, doctores, no es retórica, no es hablar bonito, no es levantar la voz y ya ganar un caso. La litigación oral es una técnica, como he indicado en la técnica argumentativa, que busca presentar de mejor forma la historia, pero sin embargo, pero sin embargo, tengo que conocer, pues, de derecho, tengo que conocer teoría del delito, tengo que conocer teoría de la prueba, tengo que conocer mi caso, tengo que conocer el tema del fondo del derecho, el tema procesal, porque sólo así voy a poder saber jugar bien las reglas de esto. Doctores, espero que haya sido, se haya podido aportar algo con esta intervención, cualquier cosa, apresto a poder responder sus preguntas y a poder también en cualquier evento acompañar. Gracias. Bien, doctor, estaríamos dando por finalizado ya toda su ponencia, ¿correcto? Sí, así es. Ya, bien. Bueno, en este caso vamos a proceder a responder una pregunta que se ha desarrollado durante su exposición. ¿Le parece bien? ¿Sí? Sí, está bien. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Es permitido que la defensa contrainterrogue a un testigo que no aporte información sobre su defendido, pero sí sobre otro co-acusado? ¿Qué tipo de objeción se podría invocar? Pregunta Elvis Coronado. Ya. Base, como les digo, teoría del caso. Si no aporta mi teoría del caso, ¿para qué pregunto? ¿Para qué contigo interrobo? Ahora dos, puede ser que afecte mi teoría del caso porque de repente no hablo nada de mi persona, ¿no? Estamos ante un delito de robo y hay co-autoría y si el otro de repente habla me puede perjudicar. Las objeciones no solo se dan cuando hay preguntas prohibidas como capciosas, sugeridas, sugestivas, no, sino también pueden dar sucesiones a la respuesta, ¿no? Entonces, si afecta mi teoría del caso, definitivamente tendría que consenso a interrogar para sacar más información, pero si no afecta no tendría que consenso a interrogar y si afecta la respuesta, puedo objetar a la respuesta, ¿no? Eso sería lo que. Bien, bueno, esas han sido todas las preguntas. Muchas gracias, estimado doctor Alex. Muy completa, interesante su exposición. Diría a título personal, pero creo que hablo por todos, con los ejemplos que usted nos ha brindado nos ha dejado muy en claro todo el tema realmente. Bien, estimado doctor Alex, a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Lima y de todo el equipo de Bill Lawyer les extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperemos contar a futuro, a futuros eventos académicos con su presencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad jurídica, presto a servirle. Buenas noches. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Que tengan buenas noches, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.